Bienvenidos, esto es Alto Impacto, tu programa de artes marciales. Y como se está finalizando el año, no me encuentro sola en este programa, como en el anterior, se encuentra Alex y Juan, haciéndome marisqueta detrás de cámara, y Facundo, nuestra nueva adquisición, por decirlo así. Bueno, ya te voy a contar un poco más, Alex, y la seña estuvo de más. Gracias. Te cuento que en el programa de hoy tenemos muchísima información. Como te comentábamos antes, viajó a la provincia de Catamarca nuestro productor, junto con Juan, para entrevistar a todo el torneo de judo y gorokano que se realizó allá en la provincia de Catamarca. También vamos a hablar de taekwondo, y para eso nuestro especialista, Alexis Cabrera, que nos va a tocar el tema de los exámenes de cinturones negros que se llevaron a cabo y pro taekwondo. Y de motivo para informar cómo está el kung fu, hablamos con el maestro Rodríguez. Así como siempre, como te digo siempre, tenemos lo mejor en artes marciales. Ubícate, ponete cómodo, que damos comienzo. Ahora sí, me encuentro con Ale, acá frente a las cámaras. Hola, corazón. Carola, ¿cómo estás? Permíteme darte un beso, como siempre. Gracias, mi amor. Muy bien. Bueno, como ya les dije, vamos a hablar de taekwondo con Alexis, y especialmente porque en la Escuela Bazán se tomó el último examen del año de cinturones. Y este examen fue de cinturones negros. Ahora bien, los graduados eran infantiles y mayores. Y uno puede opinar que en un arte marcial los niños no pueden graduarse de cinturones negros, como esto en el taekwondo es así. Para eso estoy con Ale, para que él nos explique un poco más a qué se debe. Sí, los chicos sí pueden graduar para cinturones negros. Lo que piensa la gente es que pueden trabajar dentro de la federación como colaboradores o estar en las mesas de jurado, cosas que no pueden, porque todavía como niños no tienen el criterio de un mayor, pero para graduar solo necesitan tener el conocimiento práctico, técnico de lo que es el arte marcial. Y por el tiempo, quizás un chico de cuatro años, con el tiempo, si viene practicando después cinco años, ya tiene el conocimiento técnico del taekwondo, conoce las formas, conoce la defensa personal, conoce la teoría, que es muy importante, y puede acceder a la categoría de cinturón negro primer dan. Que no significa, porque ahí radica la confusión, él no es un experto, no es un experto, no es un maestro. Porque nosotros decimos, a ver, porque siempre piensan, un chico de diez años puede enseñar taekwondo, no. Sería un ciego guiando a otro ciego. Por eso hay mucha resistencia con otras artes marciales que otorgan maestrías a chicos. En el taekwondo no pasa. Para ser maestro en el taekwondo tiene que pasar muchísimo, pero muchísimo tiempo y tener mucha experiencia, no tan solo en el arte marcial, sino también en competencias, en seminarios, en fin. Y lo que queremos destacar es que sí pueden ser cinturones negros los chicos, porque, como lo vemos acá en la nota, un padre rindiendo con su hijo, el padre busca una evolución personal, es un desafío más que nada. Por eso lo hace, no significa que va a ser un gran competidor, en fin. El niño qué quiere, quiere una graduación más para poder hacer una forma mucho más avanzada dentro de una competencia e ir avanzando. Lo buscan más por eso, pero no se confundan. Así puede haber cinturones negros infantiles. Le hace bien a las organizaciones en general, porque llaman también la atención. Y sobre todo muchos de los grandes observan a los chicos cuando están compitiendo y aprenden también de la técnica. Es muy importante, es muy importante que haya graduaciones en las artes marciales. Y eso va marcando la evolución. En este caso la Escuela Bazán, que es una de las escuelas que más progresa, felicitaciones a ellos, porque año a año aportan un poquito más, un granito de arena a la federación. Felicitaciones a ellos y vamos a ver el examen. Como dijo Alexi, hablamos con Juan Carlos Bazán, el cual nos cuenta cómo va la escuela, cómo va evolucionando, cómo evolucionó durante todo este año en el tema del taekwondo. Y vas a ver, ellos mismos te van a contar cómo viven el padre y este alumno, es su hijo, graduarse de cinturón negro ambos. Mirá la nota. ¡Gracias! Un saludo a Alto Impacto y contarles nuestra experiencia de habernos graduado de Primer Dan, Juan Carlos Bazán, juntos, el papá y el hijo. Estamos practicando hace cuatro años en el Instituto Mazuero. Y la verdad que es una alegría poder practicar, entrenar con el hijo, ir a los torneos. Así que, bueno, hoy una primera etapa concluida de llegar al primer dan. Bueno, empezamos hace cuatro años cuando Juan Carlos estaba en segundo grado del colegio. Hoy ya está en su quinto grado, terminando el quinto grado. Y comenzamos con cinto blanco y rindiendo de punta en punta, superando cinturones, bueno, y llegando hoy al cinto negro, ¿no? Bueno, la verdad es que, antes que nada, bueno, agradecerte, Gustavo, la presencia por seguir difundiendo lo que es el taekwondo y estar permanentemente con la Escuela Bazán. Bien, yo creo que las conclusiones son positivas. Como viste vos, digamos, la cantidad de gente, la concurrencia que hubo, fue importante. Y creo que todo eso tiene que ver también al trabajo que venimos realizando desde principios de año, respetando un cronograma de actividades, que es lo que le permite al alumno seguir avanzando y creciendo dentro de lo que son las escuelas, ¿no? ¿Por qué te digo escuela? Porque más allá de la cantidad de alumnos, crecimos también en la escuela, creció en cantidad de instructores, centros de enseñanza, en toda la provincia. Y eso quedó demostrado, digamos, con la cantidad de 125 alumnos que hubo en la última mesa de graduación. Y hoy, finalizando con el examen de Danes, en el cual tuvimos la oportunidad de que Marcelo Romano, después de prácticamente 18 años de práctica, pudo graduar, concretó el anhelo de ostentar la graduación del segundo Dan y siete alumnos más que se presentaron, digamos, para la categoría de primer Dan.